Intuyo lo de los paribéns y que tú intuyes mis puertas sin cerrar. Intuyo que no nos conviene, pero vamos a dejárselo al azar. También intuyo que todo esto no es casualidad. Desvistes generalizados para no admitir que sigues el compás. Sabemos que es mejor obviarlo, pero no nos vamos a sacrificar. Y aunque lo intento, a estas alturas no lo separar. Y es que somos venenos, ya logró venir. Pero quiero probarte esa mezcla explosiva de ti sobre mí. Y aunque cuelgue el lleno, si apareces tú, yo te busco un refugio lejos de la gente si apagas la luz. Y aunque seas veneno, me uno a este juego. Si el premio eres tú. ¡Qué bonito! Señales que indican la urgencia del incendio que provocaste al llegar. Entiendo que tú no me entiendas cuando intento dar veinte pasos atrás. Y aunque te alejas, vuelves a mí como el hierro animal. Como el hierro animal. Los días suben las apuestas a que vamos a volver a tropezar. Me sumo y doblo la cuantía a que me has pensado más. De lo normal, esta locura nos lleva lejos nunca hasta el final. Y es que somos venenos, ya logró venir. Pero quiero probarte esa mezcla explosiva de ti sobre mí. Y aunque cuelgue el lleno, si apareces tú, yo te busco un refugio lejos de la gente si apagas la luz. Y aunque seas veneno, me uno a este juego. Si el premio eres tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. 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 Tú.